Hola, yo soy Angela Cuervo, trabajo en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO como nombre corto. También trabajo en el Laboratorio de Análisis Espaciales del doctor Enrique Martínez Meyer en el Instituto de Biología de la UNAM. Hoy estoy por aquí para hablarles un poco sobre los datos ambientales y su relación a la teoría del nicho ecológico. Esta plática está organizada en cinco secciones, iniciando con una descripción de la clasificación de las variables desde la perspectiva del nicho. Luego hablaremos sobre la escala geográfica y temporal de las variables. Tocaré dos temas de correlación, o sea que están correlacionadas ahora sí, sobre la correlación de las variables ambientales y algunos métodos para disminuirla, pero ojo, como ustedes ya se habrán dado cuenta sobre el programa de las clases, estos métodos se van a, estos temas se van a profundizar a lo largo de esta sección por mis compañeros Claudia y Daniel. Entonces yo solamente voy a hablar como en términos muy generales, como para sentar una introducción de estos temas. Por último quiero cerrar con esta pregunta de variables ambientales, de qué variables usar para la modelación o más que qué variables es dejarles a ustedes como un mensaje para que se lleven a casa de lo que deben considerar para poder hacer una buena lección de las variables que debemos usar para hacer la modelación de los nichos ecológicos de las especies. Entonces empezamos con este esquema que creo que resume de forma muy general, aunque de forma muy simple, lo que implica el proceso de modelación de los nichos ecológicos. Está dividido en dos espacios, el geográfico y el geográfico. Y el geográfico depende de la información ambiental y de una serie de registros de ocurrencia de las especies, los cuales en conjunto son utilizados para delimitar el nicho ecológico de la especie de interés, el cual, este nicho puede ser posteriormente transferido o proyectado sobre un mapa para tener una propuesta de distribución potencial de la especie que estén modelando. Entonces nosotros en esta sección nos vamos a enfocar en esto. Bueno, hablando un poco sobre la clasificación, me gustaría regresar a la definición que nos da Hutchinson sobre el nicho fundamental. Él dice que el nicho fundamental, o él propone que el nicho fundamental es el hipervolumen de n dimensiones ambientales que actúan en un organismo y que representan las condiciones donde las especies pueden sobrevivir. Lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son estas variables que constituyen el hipervolumen, ya que sabemos que existe una diversidad de factores que estarían delimitando el nicho de la especie y que no necesariamente pueden ser, por lo tanto, considerados como ejes estáticos. Y esto creo que lo tenía clarísimo Hutchinson. Por lo tanto, hizo esta propuesta que vieron la semana pasada con Jorge Soberón de variables escenopoéticas o variables como la puesta de escena donde podría estar la especie que representan los requerimientos donde puede persistir o sobrevivir una especie versus este otro nivel de variables que son las variables bionómicas o dinámicas, o sea, dinámicas en el sentido de que pueden ser moldeadas o afectadas por la presencia de las poblaciones de la especie. Entonces, regresando un poco a lo que vieron en la clase pasada, la semana pasada, recordemos por fin que estamos modelando los nichos grinellanos y que estos nichos grinellanos se pueden definir a partir de variables que no son afectadas por la presencia de la especie, que se definen o operan a escalas de resoluciones muy gruesas como a nivel global, a nivel de continente, a nivel de país, a nivel de región, que por lo tanto la dinámica impulsora sobre el nicho grinellano de estas variables es que no están ligadas dinámicamente, o sea, justo esto que vimos acá, que las variables no se ven afectadas por la presencia de la especie, y qué tipo de modelos que utilizan estas variables son los modelos estáticos o este tipo de modelos correlativos que vamos a ver a lo largo del curso, que son definidos a partir de espacios multivariados. Por otro lado tenemos el nicho eltoniano, que como sabemos requiere de variables o de conocer cómo la especie afecta a esa variable, operan las resoluciones muchísimo más finas y a escala local de experimento de nuestros experimentos en campo. La dinámica impulsora, por lo tanto, va ligada a variables dinámicas que sí se ven afectadas por la presencia de la especie, y el tipo de modelos, el tipo de modelación que se hace para aproximarse a los nichos eltonianos tienen que ver con modelos dinámicos, o este tipo de modelos de recurso consumidor o de cadenas tróficas. Entonces aquí yo de nuevo, como para tener estos dos panoramas de nicho grinelliano, que es en el que trabajamos, y el nicho eltoniano, tenemos que funcionan a escalas geográficas, nos está hablando de los requerimientos de las especies, son variables escenopoéticas, o sea, son variables no ligadas dinámicamente, que no se ven modificadas por los cambios en las poblaciones de las especies, y para los cuales Austin hizo una clasificación de variables indirectas y variables directas. La variable indirecta son aquellas que no tienen una relación fisiológica con las especies, pero sí se correlacionan con otras variables. En la siguiente diapositiva se los voy a describir un poco mejor, mientras que las variables directas tienen un efecto sobre la fisiología de los organismos, pero no son modificadas por estos, por eso son variables que nos permiten modelar los nichos grinellianos. Por otro lado tenemos este esquema o este conjunto de información que nos permite aproximarnos al nicho grinelliano, que son, como sabemos, que operan a escala local. Podemos evaluar el impacto que tiene una especie sobre su ambiente, sobre las otras variables, por lo tanto corresponde a la clasificación de bionómicas, y en el caso de Austin, él las cataloga como variables de recurso, o sea, que tienen una interacción dinámica con los organismos, son dinámicas, y que por lo tanto pueden verse modificadas por la presencia de la especie. Comúnmente, la mayoría de las variables que usamos para definir los nichos grinellianos de las especies son variables abióticas, aunque ojo, en algunos casos podemos usar variables como tipos de vegetación, ¿no?, que pueden ser útiles para identificar, no sé, pueden ser útiles como subrogados para aproximarnos, por ejemplo, a zonas con alto tipo de vegetación o con cierto tipo de vegetación podemos encontrar la presa del animal que estamos, del, sí, del animal que, del cual queremos conocer su nicho ecológico, pero en este caso no es una variable abiótica, ¿no?, el tipo de vegetación no es considerada como una variable abiótica, aunque si lo viéramos ya por el lado de los nichos eltonianos, la vegetación para algunas polillas, por ejemplo, que consumen algún tipo de planta, que puede llegar a ser la polilla una plaga que acabe con esa planta, o sea, consume y afecta a esa variable, entonces, aunque en general las variables que vamos a usar para limitar nichos grinellianos son variables abióticas, no necesariamente es un caso que aplique para todas las especies, entonces eso es algo que ustedes deben tener muy claro. Yo les estoy compartiendo acá arriba la forma en la que pueden acceder a los artículos que les voy a ir mencionando a lo largo de la presentación. Una recomendación o un paréntesis es que mi recomendación es que busquen estos artículos en Google Académico, ahí tienen la opción, por lo menos para esto, de acceder de forma gratuita a los artículos sin necesidad de pagarle ni un besito a nadie. Bueno, entonces yo estoy tomando esta tabla del artículo de Anderson y me parece muy adecuada en la forma como agrupa a las variables y además hacer recomendaciones en si usarlas o no cuando hacemos evaluaciones del efecto del cambio climático sobre las distribuciones de las especies, aunque es para el cambio climático creo que también aplica en muchos casos para conocer distribuciones actuales. Entonces tenemos en esta primera parte la clasificación que agrupa en torno a si tiene un efecto sobre la fisiología de la especie y de nuevo retomamos esta idea de las variables indirectas, directas y de recursos de Austin y aquí es donde yo les voy a explicar a qué me refería con variables indirectas. Pensemos, o sea, creo que la forma más fácil de explicárselo es pensar en la elevación, en la altitud, porque en algunos casos la elevación no tiene un efecto directo sobre la especie, tal vez a la especie no le importa que estemos a dos mil metros, pero lo que sí le va a importar es la variable directa que va a afectar fisiológicamente, que la va a afectar fisiológicamente, que cuál creen que sea en este caso. Estamos a dos mil metros, la temperatura a dos mil metros en algunas zonas puede ser de 20 grados, entonces son esos 20 grados de temperatura que de forma directa afectan a la fisiología de la especie y son los dos mil metros de elevación los que de forma indirecta estarían también afectando a la temperatura. En este caso él también, Robert, también hace la recomendación de si se deben o no usar en evaluaciones de cambio climático, entonces él dice que, por ejemplo, las variables indirectas se usen siempre y cuando esa relación de la variable indirecta con la directa se mantenga en el tiempo o en el espacio. Entonces regresemos a este ejemplo de la altitud, ¿no? Actualmente tenemos una altitud de nuevo de dos mil metros y una temperatura de veinte grados, una temperatura media anual de veinte grados centígrados. En el futuro esa temperatura puede cambiar entre uno o cinco grados, ¿no? Pero la altitud se va a mantener igual, entonces esa relación entre la variable indirecta, elevación, y la variable directa, temperatura, se va a romper, no se va a mantener. Por lo tanto no es recomendable usar variables indirectas cuando hacemos evaluaciones de cambio climático. Caso contrario de lo que pasaría con las variables directas, que resumen aspectos como de la temperatura, de la precipitación, de la humedad, de la disponibilidad de oxígeno, del pH, que son variables que sí podemos usar siempre y cuando las tengamos en evaluaciones de cambio climático y en la actualidad, que también creo que definen muy bien estos nichos grineleanos de las especies. Por otro lado, él también hace referencia a las variables proximales y distales, que también son propuestas por Austin en el dos mil dos, bueno dos mil dos mil dos, y que nos hablan del grado relativo de causalidad en la respuesta de las especies. Por ejemplo, las variables proximales son aquellas que determinan la respuesta de una especie. Por ejemplo, la duración de las heladas, o sea, que tanto dure una helada, que tan intensa sea una helada, va a afectar la supervivencia del cactus. Y tenemos por otro lado estas variables distales, que las variables distales en este caso nos hablan de están vinculadas a la variable proximal que determina la respuesta del organismo. Piensen en que no tienen una variable que les mida qué tanto va a durar la helada en una zona. Ustedes podrían usar otro tipo de variables, como la temperatura media del mes más frío, en el que podrían evaluar qué tan intensa va a ser, qué tan intenso va a ser el frío, y les podría dar un proxy de la duración de las heladas, o de qué tan intensa va a ser la helada para la supervivencia del cactus. Y por último tenemos esta sección de efectos de las especies sobre las variables. O bueno, efectos de las variables que afectan a las especies que tenemos, a las variables escenopoéticas y las no escenopoéticas. Las escenopoéticas, como sabemos, son aquellas que no se ven afectadas por la especie y que se resumen en variables climáticas, de temperatura, de precipitación. Y por otro lado, las variables no escenopoéticas, que sí se ven afectadas por la presencia de la especie y corresponden a agua o nutrientes consumidos por una planta. Ese es un ejemplo. Si vamos a hacer evaluaciones de cambio climático, tal vez lo mejor sería incluir este tipo de variables directas o escenopoéticas, que la verdad son muy similares, aunque exista esa clasificación. Luego es muy complicado hacer como una separación entre ellas, porque estamos siempre hablando de temperatura. En este caso, sigue siendo temperatura, precipitación, lo que puede afectar a la especie, a la fisiología de la especie. Básicamente son diferentes formas de clasificar a las especies, pero lo que nosotros no debemos o lo que ustedes no deben perder en su panorama es justo que estamos hablando de aquellas variables que nos pueden ayudar a limitar el dicho de las especies y que operan a diferentes escalas. Si yo quiero conocer la distribución de la especie a este nivel de escala, de los 10.000 km hasta los 200 km, puedo usar variables climáticas. Un ejemplo más claro. Si yo quiero conocer la distribución del jaguar, podría utilizar variables climáticas a lo largo de todo el continente. Pero si yo quiero ya tener un próxima sobre una región, sobre un país, podría hacer una conjunción de tanto variables climáticas como variables topográficas, como latitud, porque sabemos que el jaguar no está, pues uno de los factores que limita la distribución del jaguar es latitud, ¿no? No son especies como el puma, no es una especie como el puma que encontremos elevaciones mayores. Y también a este nivel puede ser muy importante conocer como los tipos de vegetación que hay que permiten o no la presencia de la especie. O sea, busca zonas más cerradas, de vegetación más cerradas y no zonas de vegetación muy abiertas y así. Y si yo ya quisiera ver específicamente el comportamiento en un área, en un sitio a nivel local, puedo, sin necesidad de meterme al nicho eltoniano, incorporar variables tal vez de la disponibilidad de alimento, de recursos, en términos de topografía, de zonas con cierto tipo de pendiente que le van a dar refugio a mi especie. Y esto, esta escala está, si este nivel, estos niveles de la escala, pues nos siguen hablando justamente de esto que decía Griniel, de que los nichos son escalares, ¿no? Y de que vimos la semana pasada. Bueno, ahora hablemos un poco sobre la escala temporal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es el periodo temporal que abarca las variables. Y, por lo tanto, esto me lleva a preguntarles, o a preguntarnos, si deben las variables ambientales y los datos biológicos empatar temporalmente. Yo creo que la respuesta está muy ligada a el tipo de pregunta que ustedes estén haciendo, porque pueden haber preguntas que sean de temporalidad inespecífica, versus otras que sí requieren de una temporalidad específica. Por ejemplo, en específica me refiero a, quiero conocer cuáles han sido las condiciones idóneas de mi especie. Pensemos en el lobo, que tengo un programa de reintroducción del lobo y quiero saber todas las condiciones que la especie ha ocupado históricamente. Entonces, yo, tal vez, en este caso no es necesario que haya una relación específica en la temporalidad, porque quiero ver todo el espectro completo de la distribución de la especie. Pero existen otros casos, como por ejemplo, en aves migratorias, en que la pregunta puede ser específica. Pero bueno, antes de eso, y justo lo que nos lleva a esta pregunta que les digo, de si deben empatar las variables ambientales y los datos biológicos, es esta gráfica que ustedes ven aquí. Se los voy a explicar un poco. Corresponde al cambio de la temperatura mínima y de la temperatura máxima a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. En las primeras cuatro barras de la izquierda vemos el cambio que hubo desde principios de siglo a mediados de siglo. Y en las cuatro barras de la derecha corresponden al cambio que hay desde mediados de siglo hasta un periodo reciente, o sea, como hasta los 2000-2009. Y cada barrita pues representa las estaciones del año, ¿no? De invierno, primavera, verano y otoño. Y entonces esto es lo que nos permite ver, váyanse ahorita a la región del Golfo de México, que es GM. Si bien diciembre, o sea, la temporada de invierno, para ambas temperaturas de principios de siglo a mediados, esta temperatura bajó y coincide, coincide con reportes históricos del clima en los que muestran que a principios de siglo hubo un enfriamiento al sur del país. Pero si vemos ya luego desde el segundo periodo al tercer periodo, que es un poco más reciente o más cercano, vemos que la temperatura para esta temporada incrementa. ¿A qué me lleva todo esto? A que generalmente pensamos que el clima se ha comportado igual a lo largo del tiempo, o en estos periodos de 100 años o algo así. O sea, si pueden, si cambia históricamente por las glaciaciones y las... a sus periodos de enfriamiento y de calentamiento. Pero en los últimos 100 años también podemos ver este tipo de cambios. Y este tipo de cambios en el clima nos puede llevar a plantearnos preguntas que sean específicas. Por ejemplo, para... en este estudio de... de vectores, de casos de dengue, de vectores y casos de dengue, lo que querían los autores era predecir, a partir de la modelación de nichos ecológicos, la dinámica espacial y temporal de los vectores, y por lo tanto también de los brotes de enfermedades, en este caso el dengue. Y para esto usaron registros de 1995, de casos de enfermedad y ocurrencias del vector del mismo año. Pero también utilizaron variables derivadas de sensores remotos de esta misma... de este mismo año, que fueron organizados de forma trimestral. Entonces ellos tenían esa correspondencia de cuáles eran las condiciones en las que estaban y se dieron los brotes para poder predecir cómo se iba a comportar o cuáles iban a ser las... cómo iba a ser esta dinámica espaciotemporal. Entonces, si me entienden, es básicamente tener... entender por qué está en esos primeros tres meses la especie, el vector, perdón, y por qué se dan estos brotes de casos de dengue, utilizando variables ambientales que me describen las condiciones donde fueron registrados los casos y los vectores. Esa es una pregunta temporalmente específica. Por otro lado, también tenemos este estudio de Enrique, de Martínez Meyer, en el cual lo que querían era probar si los nichos son constantes a lo largo de periodos psicológicos prolongados, ¿no?, periodos evolutivos. Entonces ellos lo que hicieron fue evaluar 23 especies de mamíferos para los cuales tenían tantos datos de ocurrencia y datos de clima del presente y del último máximo glacial. De nuevo aquí, la temporalidad es específica, los datos ambientales corresponden con los datos biológicos. Y con esta información, pues básicamente, lo que hicieron fue predecir las distribuciones, o sea, ver si las distribuciones eran recíprocas entre el último máximo glacial y el presente. Entonces estos son casos o ejemplos de preguntas temporalmente específicas. Cuando les mencionaba el caso, por ejemplo, de las aves migratorias, ustedes quieren conocer cuáles van a ser las condiciones, los lugares donde la especie llega a invernar o cómo van a cambiar esas condiciones por el cambio climático, por ejemplo, tendrían que modelar con los puntos de registro del lugar al que llegan y con la temporada en la que llegan. O sea, si están de octubre a, no sé, enero en una zona específica de México, de usar esos registros de observación de las aves más esa misma temporalidad para poder responder a mi pregunta porque es temporalmente específica. ¿Va? Bueno, ahorita pasemos a esta sección que les comentaba de la correlación de las variables. Entonces, pues básicamente aquí la idea es que niveles altos de correlación entre las variables incrementan la complejidad de las variables sin no otorgar ningún beneficio. Y pues que la correlación se refiere a la no independencia de las variables preditorias. Yo les voy a mostrar, a mí me gusta mucho este, esta figura que es del paper de Dorman del 2013 en el que nos habla de cómo varían, cómo varía la correlación entre seis juegos de variables. Entonces, aquí hacia el lado derecho donde ven estos cuadritos de colores de rojo al azul, pues corresponden a correlaciones de la temperatura media anual, la estacionalidad de la temperatura, la temperatura media del trimestre más frío, la precipitación anual, la precipitación del mes más frío y la estacionalidad de la precipitación para diferentes biomas a lo largo del mundo. Entonces, donde los colores rojos, donde los cuadros con colores más rojos representan correlaciones positivas entre las variables y de forma contraria los colores azules más intensos, serían correlaciones negativas. En la diagonal superior de estas matrices que ven al lado derecho, pues está la correlación de Pearson y en la diagonal inferior es una correlación de Spearman. Pero entonces, enfoquémonos a estos tres biomas que son sábanas tropicales y subtropicales, desiertos dry broadleaf forest, que ahorita se me va a traducirlo, pero que creo que representan las condiciones de los países desde donde nos están viendo. Entonces, si vemos, por ejemplo, es que ahorita mi cursor falló, pero bueno. En el caso del 5, que es el amarillo, y el 6, veamos la primera variable desde la diagonal de abajo. Vemos que para los dry broadleaf forest, o los bosques secos, la temperatura media anual, que sería el primer cuadrito, tiene una correlación positiva versus la correlación que se da en las sabanas tropicales, que sería el recuadro, perdón, las sabanas, no, sino los bosques húmedos, que sería el recuadro 6, de verde un poco más intenso. Aquí la correlación es negativa, o sea, no es tan intensa, pero es diferente a cómo se comportaría en una zona. ¿A qué voy con todo esto? Es a que si ustedes tienen un juego de variables, en este caso solamente fueron 6, ¿no? pero por lo general en en clima se van a encontrar a unos entre 19 y 32 factores de información climática. Todos estos factores son derivados de valores mensuales, de temperatura, de precipitación, de radiación, de humedad y otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. Pero como son derivados de valores mensuales, pues obviamente existe una relación muy fuerte entre algunos de ellos y es muy común que la gente meta esos 19 esas 19 o esas 32 variables y haga su modelo, ¿no? Pero pues como les digo, los niveles altos de correlación en las variables incrementan la complejidad de las variables sin otorgar beneficios, o sea, no necesariamente usar más variables o todas las variables disponibles van a facilitar el que yo entienda qué es lo que está delimitando el nicho de mi especie, por qué mi especie está ahí, no me va a ayudar a explicar eso, porque se pueden estar enmascarando efectos, ¿no? de una variable sobre la otra. Una variable en mi modelo a mí puede salir muy importante, pero puede estar enmascarando otra que sí tiene una relación más directa sobre la fisiología de las especies y que sí me podía explicar más claramente el por qué está ahí mi especie, bueno, si eso es lo que me interesa. Y esta figura de Dorman que yo les pongo es porque también, como van a ver más adelante, una práctica muy común es definir áreas sobre las cuales voy a hacer mi modelación, que se llaman estas áreas M que nos mostró Jorge la semana pasada y sobre esas áreas calculo las variables, cómo es la correlación y elimino aquellas que no estén correlacionadas, pero ojo, como ven aquí en los polígonos amarillos, váyanse para la parte de México, el polígono amarillo versus el polígono un poquito más abajo, verde, ahí si comparan estos plots del lado derecho, las correlaciones van a ser diferentes entre las variables, eso que me lleva a mí pensar que justo si yo cambio el extent, o sea, el área, esta área de calibración, esta área de M, muy seguramente van a cambiar también estas correlaciones, entonces, aquí como mi mensajito es, ojo, no se queden como con para Norteamérica estas son las variables no correlacionadas, eso va a cambiar conforme ustedes cambien su M, o su área de calibración, ese es como mi mensaje en este caso, ¿no? Y también algo que tienen que considerar es que esta correlación va a cambiar conforme el tamaño del píxel y lo muestra esta grafiquita que es una, la escala de colores representa el coeficiente de correlación de Pearson y que vemos que a escala más fina de 500 metros se pueden ver mayor correlación o correlaciones positivas más altas si lo comparamos a una escala más gruesa de 2 por 2 kilómetros en los que sigue manteniéndose una correlación pero sería negativa que serían estos parches azules. Entonces, estas son las cosas que ustedes deben tener en cuenta cuando hagan elección de variables y cuando cambien de escala, o sea, de escala me refiero a tamaño de píxel y al área de calibración que las correlaciones, las dinámicas de la correlación entre las variables se van a ver afectadas por estos cambios. Como ya verán más adelante con Daniel y con Clau existen diferentes métodos para reducir esta dimensionalidad de los datos y están los métodos tradicionales como el Spearman o una correlación de Pearson versus métodos un poco más más pro, más novedosos que son estos métodos de ordenación como los componentes principales, los análisis de los hacer clústeres o análisis de factores, los componentes es que ya se me olvidó cómo se llaman pero es otro tipo de método de ordenación diferente a los componentes principales y yo aquí nada más no les voy a decir cuál es mejor o cómo usarlo o cómo hacerlos sino nada más quiero que comparemos ahorita como las ventajas y desventajas de uno sobre otro entonces en los métodos tradicionales ustedes calculan una matriz de de correlación entre las variables ¿no? identifican dos variables que están correlacionadas a partir de cierto umbral y van a tener que eliminar elegir una sobre otra por lo tanto esa lesión de una sobre la otra puede generar una pérdida de la porción del espectro ¿no? aunque estarían incluyendo variables no correlacionadas lo que no pasaría cuando usamos métodos de ordenación o estos métodos multivariados porque los métodos de ordenación lo que hacen es crear unas variables ortogonales o sea variables que son independientes una de la otra pero que contienen la varianza de todas las variables que estamos evaluando y tranquilos esto lo van a ver con mayor detalle en las clases posterior a esta pero la idea es que un método de ordenación tú no tienes que elegir una variable sobre otra sino que tienes una variable un componente un eje que me va a representar un poquito de cada una de las variables que yo estoy usando entonces no está se mantiene a eso me refiero con que se mantiene el espectro completo por otro lado a diferencia de los métodos de ordenación en los métodos tradicionales tú puedes saber quién qué variables estás usando o sea mantienes la identidad original de las variables cosa que no pasaría en los métodos de ordenación o sea si en los métodos como les digo el método de ordenación lo que nos va a representar es un resumen de las variables en este caso de mis 19 variables que son independientes del segundo componente si usan 19 variables van a tener 19 componentes y cada componente va a ser independiente de los otros porque son variables ortogonales tienen la varianza que de cada uno de esos 19 variables pero ustedes no saben realmente dentro de este componente a quién corresponde o sea no saben si es una variable de temperatura si es una me puede salir para mi modelo que la variable que más explica mi modelo es el componente 1 pero ¿cómo hago para saber qué significa eso? existen formas sí o sea existen formas de más o menos mantener esta identidad de las variables a partir de los componentes que es hacer variables ortogonales de solo precipitación y aparte variables ortogonales de solo temperatura entonces ya sé ya puedo como mantener esa identidad entre que una variable un componente me está representando solamente factor ¿cómo se llaman? valores de precipitación versus otra variable que sería temperatura pero no puedo mantener esa idea de que es la temperatura del trimestre más seco ese tipo a eso me refiero con que perdemos la identidad original de las variables y algo que yo me he dado cuenta que me han enseñado es que pues hacer o utilizar métodos tradicionales de correlación para eliminar la para reducir la dimensionalidad de los datos es útil cuando quiero explicar el nicho porque por justo esto que les comentaba de que tengo la capacidad de saber cuál es la variable que me está explicando el que una especie esté o no en una zona cosa que no pasaría con los métodos de ordenación entonces más bien usar componentes como variables me puede ser útil simplemente para hacer una predicción de la distribución potencial sin necesidad de que si mi objetivo no es explicar por qué está ahí la especie tal vez me sea viable y útil utilizar métodos de tipo ordenación para reducir la dimensionalidad de las variables porque yo no quiero saber cuáles son los factores que están limitando su distribución solamente quiero tener un mapa que puedo usar posteriormente en otro tipo de aplicaciones como por ejemplo planeación sistemática para la conservación ¿no? entonces va de nuevo depende mucho de lo que quieran responder y pues por último llegamos aquí a esta pregunta del millón del millón de dólares ¿no? es que variables se necesitan para la modelación miren yo creo a lo largo de mis años de mis cuartos años que las el elegir una variable depende muchísimo del conocimiento que ustedes tengan de la especie y si algunos van a decir bueno pero es que no se sabe mucho son especies endémicas entonces quiero meter todas las variables disponibles que existan y esto pasó recientemente vamos a modelar unas especies endémicas de una región del país y tengo me pasaron 58 variables ambientales para que hiciéramos los modelos de nicho ¿no? y cuando me pongo a entender un poco más sobre estas variables veo que hay estas variables de bioclim que me hablan de clima a nivel mensual o a nivel estacional o por medio versus variables tipo modis que me hablan de la temperatura para el mes de octubre de noviembre de diciembre y así y la idea era que modeláramos los nichos de las especies con base en estas 58 variables cuando realmente para mí no tiene mucho sentido si se supone que yo no sé mucho de mi especie meter todas esas otras variables de modis que estarían representadas en cierta forma en mis variables de los bioclimas tipo worklim ¿no? entonces ahí es como aunque tengas muchísima información disponible como lo mencionaron en la clase pasada no significa chicos que ustedes tengan que meter todo eso para hacer la modelación por favor siéntense y reflexionen sobre cuáles en serio podrían ser esas condiciones aunque sean muy generales agarrar una especie hermana tratar de usar esa especie para poder identificar a las variables útiles para informar sobre el nicho o sea este es un proceso aunque hay muchas formas y tal vez lo vean a lo largo del curso de definir de hacer elecciones sobre las variables no correlacionadas y así yo creo que lo más importante es que tengamos o sea que conozcamos a la especie que queremos modelar y hay muchas formas próximas de acercarnos a esas especies tal vez es una especie endémica desconocida de planta pero debe haber algo ahí que me diga que no tengo que usar imágenes modis mensuales que me hablan lo mismo que las variables de working ¿no? entonces creo que eso es lo más importante y es algo en lo que yo siempre hago mucho énfasis la elección de las variables y del número de variables depende muchísimo del conocimiento que tengamos de la especie y sí también de la disponibilidad de la información aunque esta parte creo que a lo largo de los años y por el desarrollo de herramientas y de la disponibilidad de información desde esos remotos y así esta disponibilidad de información pues tal vez ya no es tan importante porque realmente si ustedes lo escarban en el mundo y creo que nosotros los vamos a pasar como una hojita de como las diferentes fuentes de variables que hay hay un montón de información de información y ahí también yo les haría como un un advertencia y es que tengan también muchísimo cuidado en toda esta información en la calidad de la información pero bueno se lo vamos a ver más adelante y considerar siempre la escala temporal y espacial en la que estamos trabajando y que queremos estimar ya vimos este diagrama BAM queremos conocer estimar solamente el área las condiciones abióticas queremos estimar la distribución potencial queremos conocer la distribución invadible entonces dependiendo de esto también ayuda a la elección de las variables que vamos a usar para la modelación queremos conocer la distribución ocupada el área ocupada de la especie entonces podemos así muy a grosso modo se los voy a decir pueden modelar con clima y posteriormente si yo sé que mi especie no tolera la agricultura sobre esa propuesta que yo tengo distribución de distribución potencial delimitada a partir de clima hacer algo que se llama el post proceso y eliminar esas zonas donde yo sé que mi especie no está o sea que es el área ocupada actual si me explico tengo mi modelo generado con 19 variables climáticas o con variables climáticas delimito una distribución a partir de eso y posteriormente esa distribución le voy a hacer el recorte de los tipos de vegetación donde yo sé que mi especie no va a estar entonces esa es una forma pero obvio la elección de las variables depende de su pregunta del conocimiento y de lo que queríamos estimar bueno eso es todo por mi parte nos vemos creo que la otra semana y no olviden que tienen plazo hasta el miércoles para enviar sus preguntas y las deben enviar por medio de este formulario gracias